Un pescador fue el que dio aviso de la aparición de un cuerpo en una isleta en el río durante la mañana del sábado en la comunidad de la Guaria de San Pedro de Pérez Celedón. De inmediato, familiares de don Rosario Mesén, quien tenía dos semanas desaparecido, llegaron al lugar tras los rumores de que se trataba del adulto mayor de 79 años. Un reloj que le había regalado su hijo Giovanni, confirmó la trágica noticia. Estaba en mi casa, me informaron que había encontrado un cuerpo, yo vine hace poco, como digo, 15 minutos que llegué y bajé al río y pues el cuerpo no se reconoce bien, pero hay un reloj que yo le regalé a él y ese reloj es el mismo, entonces pensamos que sí es. El acceso al lugar era complicado, entre potreros y cafetales. En pocos minutos, gran cantidad de personas, entre amigos, conocidos, familiares y curiosos, llegaron al lugar. Vean, no, mi papá nunca padeció nada, últimamente lo que sí estaba pasando era de azúcar, entonces ya no sé si fue un bajonazo de azúcar, que él perdiera el conocimiento y se extraviara y lo extraño que él no está para caminar tanto de la carretera aquí, y aquí hay unas partes muy feas para bajar, entonces es ahí la duda. Pero dentro de la familia existen algunas dudas en torno a este caso. ¿Cómo llegó don Rosario a este punto si tenía problemas en sus rodillas y el terreno era quebrado y con gran cantidad de cercas de alambre de púas? De hecho, tío jamás, jamás pudo haber llegado hasta aquí, jamás. De eso tenemos seguro, tío aquí no llegó caminando nunca porque tío no caminaba trechos así, jamás. O sea, él caminaba poquitos, cinco minutitos tal vez, me imagino, lo más, pero no, no, ni cinco minutos caminaba ya. Y otra interrogante es su ropa, que estaba a unos 20 metros de donde se encontró el cuerpo. De hecho la ropa está ahí, ahí está, pero es que es muy lógico porque es muy bajo y él no puede así como caminar tan menos bajar ahí y llegar hasta el río. Entonces hay ahí tantas preguntas que hay. El día de la desaparición, don Rosario iba a visitar a su hermana en Fátima de San Pedro, a donde nunca llegó. Ese día iba para la casa de mi mamá, él siempre frecuentaba llegar a la casa de mi mamá y es la única hermana que él tenía y entonces él la visitaba a menudo. Y estaba normalmente donde mi mamá, luego pasaba donde mi hermana que está a la par y domingo cuando bajábamos nosotros a la iglesia, a veces lo llevábamos a la casa de nosotros, que es un poquito más arriba. Al sitio se hicieron presentes efectivos del organismo de investigación judicial, una jueza y miembros de la fuerza pública. Los familiares se recordaron al hombre amoroso que los había dejado. Es una persona súper tierna, súper especial, él siempre muy cariñoso y la última vez que estuvo en mi casa, él me dijo, ay negrita, ya yo seguro no voy a poder venir más aquí, dice, porque que vaya, mis rodillas no me funcionan mucho, decía él, porque a él le dolían mucho las rodillitas para caminar, pero, ay, yo le decía, ay tío, nosotros lo buscamos, no se preocupe donde esté. Este caso está siendo investigado por el OIJ para determinar qué causó la muerte de este vecino del Pilar de Cajón.